Hola, bienvenidas y bienvenidos a este especial de Entrevista 45, en el cual va a estar dedicado a la cultura y en especial a las artes escénicas. Y en este momento nos encontramos con nuestra invitada, Verónica Ibieta, directora de Patagonia en Escena. Muchas gracias por venir, bienvenida. Muchas gracias Andrés, un saludo también muy grande para todas las personas que están ahora acompañándonos. Verónica, a mí me gusta Oscar Wilde, a quien conocen en su novela El retrato de Orián Grey o en cuentos muy famosos como El gigante egoísta, El príncipe feliz. Pero antes que todo, él fue un consumado dramaturgo y la visión del arte y sobre todo de la representación escénica era tremendamente particular. Y habla sobre el temperamento. Y este temperamento es la receptividad. Es decir, en pocas palabras, cautivar al espectador, cautivar a la espectadora y, ¿cómo decirlo? Lograr devorar, ¿no es cierto?, sus prejuicios en distintas cosas, incluida su percepción del arte mismo. ¿Estás de acuerdo con esta idea de receptividad? Bueno, me encanta Oscar Wilde. No he tenido la oportunidad de leer como obras de teatro de él en particular. Sí, su novela y varios cuentos. Me gusta mucho. Así que me dejaste como bien inquieta y con ganas de buscar la dramaturgia de Oscar Wilde. Pero sí interesante lo que mencionas en términos como de derribar los prejuicios y de cómo cautivar al público, a los públicos. Eso es algo que sin duda pasa en las artes escénicas, en las artes vivas de representación. Y se ve manifestado de diversas formas, ¿no? En los diversos lenguajes también que se trabaja en el teatro o las artes escénicas en particular. ¿Puedes ejemplificar, por ejemplo, lo que acabas de mencionar en estos 12 años de trayectoria en Patagonia en escena? ¿Algo que te puedas acordar, un público en especial, haciendo una mención en los prejuicios, como derribar esos prejuicios? Yo creo que es interesante cuando una obra te deja pensando, ¿no? Te deja como... te aporta o te gatilla la reflexión. Y eso ha pasado con innumerables obras. Y es muy interesante cuando uno se encuentra, tal vez, con obras que de pronto, por ejemplo, uno se da cuenta que se ríe. Que se ríe mucho. Y de algo que supuestamente uno no se debería reír. Y después te vas dando cuenta de cómo esta sociedad, ¿no es cierto?, hace que nosotros nos ríemos de cosas que son terribles. Y te deja pensando, pues. Te gatilla algo. Esa sensación que te genera, finalmente, como que se te revierte, ¿no? Te hace cuestionar. Pongo el caso, por ejemplo, de Casco Azul, que es una obra donde se habla de todos los atropellos y violaciones, abusos, en Haití, por los cascos azules de la ONU, que están ahí supuestamente para ayudar a las personas, pero que sin embargo hay todo un tema súper terrible que sucede. Y en esa obra, en particular, por ejemplo, muchos estábamos, yo incluida, todos, riéndonos de cosas terribles. Entonces, yo creo que un poco eso es lo que genera el teatro. No siempre, ¿no? Este es un caso en particular. Pero sí buscar, ¿no? La... Como gatillar algo, gatillar emociones y que uno vaya como conociendo y también ir derribando esos prejuicios también. Quiero dirigirte hacia el área de formación. La educación y la formación que tiene diferencia en la definición parece, ¿no es cierto?, coartar la expresión artística, especialmente lo referente a lo que es la educación o la escuela en sí. Sin embargo, ustedes utilizan esto como un aliado notable para poder nutrirse y profundizar en los conocimientos de las artes escénicas. Y este año, ¿no es cierto?, el área de formación y su proyecto se centró en la máscara. La máscara que también es la esencia representativa de lo que es ser persona. Y también el teatro gestual, contando con profesores de La Mancha, una destacada escuela dedicada al estudio y representación del gesto y la imagen mediante tres laboratorios. Cuéntame, ¿cómo fue aquella experiencia? Mira, nosotros, como Agrupación Cultural Malotún, tenemos el Festival de Teatro Patagonia en escena, que ya tiene 12 versiones. Y nos fuimos dando cuenta con el tiempo de que, pese a que el festival cuenta siempre con actividades formativas, pero que son cortitas cuando suceden durante el festival, requeríamos como establecer un área de formación que pudiera aportar a la formación de la creación local. O sea, que de alguna manera aquellos artistas, creadores, tuvieran más herramientas, considerando que acá en la región de Aysén no tenemos ninguna carrera universitaria o técnico profesional ligada al área de la creación, a excepción de gastronomía. Es lo único. No hay nada, nada, ni diseño, nada que sea ligado con el área de la creación. Y los creadores acá, finalmente, si quieren continuar formándose, o tienen que salir de la región, o esperar eventualmente que haya alguna formación que venga para acá. Pero es difícil también salir de la región. Es caro, es más si tienes cabros chicos o personas a tu cuidado, es como complejo. Entonces, de alguna manera, nosotros queremos aportar en parte a esa necesidad que hay acá en la región. Y así creamos como esta área de formación, que tiene como una lita, que es como formación para personas que se acercan como de forma más exploratoria, y otra que ya tiene que ver más con la formación de personas que se dedican a las artes escénicas o a las artes en general, ya, porque también hemos hecho talleres o actividades formativas que tienen que ver con sonido, por ejemplo. Y eso hemos tenido músicos, personas que se dedican después a hacer sonido, del área técnica, de radioteatro, etc., de muchas cosas. Y este año, gracias a un financiamiento del gobierno regional de Aysén, con el 8%, se realizaron tres seminarios, tres etapas de formación. La primera fue como de introducción a la máscara que se hizo con la Escuela Internacional del Gesto La Mancha, donde, como el director, que es Rodrigo Malbrán, y su discípulo, que es Franco Bachigalupo, son las únicas personas en el mundo que están como autorizados para poder reproducir la técnica de enseñanza del ECOC. Entonces, es un privilegio haber contado acá, en Coyhaique, con una formación tan específica donde se habló de los distintos tipos de máscara y, sobre todo, de, digamos, el estado corporal que hay que tener como para sostener una máscara. Ya, porque no es llegar y ponerse una máscara, hay que hacer que la máscara cobre vida. Y para eso hay todo un tema corporal que hay que desarrollar y trabajar. Así que esa fue como la primera parte que estuvo muy buena, muy buena, de verdad, muy enriquecedora, porque yo creo que aportaba para distintas áreas de las artes escénicas. Usarás o no usarás máscara, en el fondo. Y para las y los laboratoristas, ¿cómo fue esa experiencia que, como tú la relatas, es única, muy cautivante, también muy interesante, genera mucha curiosidad? Mira, yo creo que había una concentración total. Yo creo que también los profes, de alguna manera, estaban súper impactados porque veían que estábamos todos los participantes como muy, muy interesados, muy haciendo preguntas. Entonces, yo creo que, de alguna manera, estábamos todos como súper mateos y ñoños queriendo aprender. Así que fue una recepción súper buena. Esa fue la primera parte y estuvo increíble. Y después ya nos pasamos a lo que tenía que ver con la construcción de las máscaras. Y ahí trabajamos con el Orion Lab, que en el fondo son tres hermanos, Orion, y con ellos hicimos la construcción de las máscaras con una técnica. Un material que se llama termoplástico, World Black, que tú calientas. En el fondo teníamos que hacer moldes de nuestras caras. Y luego darle volumen con grega, con arcilla, darle volumen a lo que tú querías crear. Y luego de eso se pone como una capa de plástico que se calienta. Entonces, después logras una máscara que es muy liviana y muy maleable. También puedes llegar a detalles muy específicos de arrugas, por ejemplo. Todos los detalles que tú quieras hacer, lo que no sea material, es exquisito. Así que también un tremendo aprendizaje, eso lo hicimos en Malotún. Tuvimos como seis días trabajando. ¿Seis días? Sí, sí. Seis días, eran seis módulos, tal vez fueron cinco días, claro. Un día fue completo. Así que súper hermosa la experiencia también. Y después nos fuimos ya al tercer módulo, que ese le impartió Diego Hinojosa, que es un tremendo actor, un tremendo profesor. Él es parte de la compañía La Moni Ilustre, que ha estado ya acá en Coyhaique en distintas oportunidades. Y con él ya se empezaron a crear personajes con las máscaras ya creadas. Entonces, la idea es que fuera como una formación completa. O sea, desde que tuviéramos una introducción de conocer acerca de las máscaras, de cómo se debe utilizar una máscara, luego la construcción y luego ya como la creación de personajes. Entonces, corazoncito contento, porque encima después tuvimos muestras. Hace poquitito. Ahora en noviembre, para el Festival Patagonia en Escena, tuvimos una muestra y salimos con las máscaras a la Feria de las Quintas, a interactuar con los feriantes, con las personas que están ahí comprando. ¿Cómo fue la reacción, el impacto en ese momento de interactuar efectivamente con la Feria de las Quintas? Yo creo que en mayor parte alegría, en mayor parte alegría como novedad. En algunos casos asustaron. Sí, porque estaban viendo personas con máscara. Sí, sí. Es algo inusual. Algo inusual, claro. Pero yo creo que algunas personas en particular de nada tienen un tema con la máscara. Así que les da un poquitito asustos, pero eso es lo menos. En general, así como mucha alegría, muy buena recepción, gente muy maravillada. En el fondo igual es interesante. A nosotros nos gusta como tener ese espacio de intervención o de acompañamiento con la Feria de las Quintas porque igual están ahí todos los sábados, desde muy temprano. Entonces como es súper interesante como romper un poco con esa rutina que se da, aunque siempre muy viva la Feria. Pero es un lindo espacio como para poder desarrollar actividades. Es un lugar de socialización clásico de la ciudad de Coyhaique. Sí. Todos los sábados. Desde hace mucho tiempo. ¿Qué proyectos se esperan a futuro? ¿O qué desean, no es cierto, proponer en este caso Patagonia en escena para seguir enriqueciendo el panorama artístico a corto y mediano plazo? Bueno. Es difícil proyectarse. Es difícil proyectarse como en términos de no tener que estar dependiendo siempre de un financiamiento incierto. Ya hay festivales que tienen como ciertos financiamientos como asegurados y que pueden hacer una programación incluso con tres años de anticipación, cuatro años. Bueno, eso no es el caso de lo que sucede mucho en Chile. Pero sí para nosotros, por supuesto, después de, digamos, tengo que decir este tipo de cosas porque es súper importante que de alguna manera exista este tipo de financiamiento, que exista como ya festivales que tienen una trayectoria de larga data, que tengan que estar como dependiendo anualmente y con el estrés que significa esta incertidumbre. Para la proyección también, ¿no? Pero nosotros siempre estamos como intentando como brindar una diversidad de lenguaje. Ya nos centramos principalmente en teatro, pero siempre estamos abiertos como a nuevo circo también, narración oral, también la manipulación de objetos y títres, marionetas. Eso también es algo que a nosotros nos interesa mucho. Y de a poco también ir introduciendo como nuevos lenguajes teatrales. La región de Aysén, Coyhaique, donde más centramos las actividades, pero igual nos vamos a otras localidades. No tenemos tanta formación de audiencia, como que haya muchos espectadores dispuestos a ver distintos lenguajes teatrales. Entonces, como que de a poco uno tiene que ir introduciendo como nuevos lenguajes, como para también ir como nutriendo, enriqueciendo también nuestra capacidad de apreciar las artes escénicas. Ya eso por una parte, como continuar también siempre abarcando lo que son las localidades distintas a Coyhaique. Poder idealmente continuar también yendo para Aysén, Puerto Aysén, quiero decir. Y también siempre estar involucrando a otras localidades más rurales. Eso también son como desafíos siempre importantes porque no es fácil, pero para nosotros es una como de las cosas que nos mueven también, ¿no? Que no porque vayas a una localidad y hay 30 personas no vayas. O sea, es el derecho al acceso a las artes. Y no porque estés en una localidad pequeña no lo vas a poder hacer. Y, por supuesto, seguir nutriendo el área de formación. Y el área de formación está a cargo de Carola Sosa y Francisca Díaz en la agrupación. Así que, un saludo para ellas, obvio. Agradecimiento a todo su trabajo. Y seguir en esto. Nosotros nos gustaría mucho, ahora es como nuestro desafío en términos de proyecciones, lograr tener una residencia artística. Así que eso es lo que estamos craneando. No tenemos nada todavía listo, pero eso es lo que el área de formación ha estado como craneando, poder lograr tener una residencia de creación para contar con una creación local. Perfecto. Bueno, Verónica, finalmente te cedo la palabra para que puedas hablar al público, ¿no es cierto? Que es el honorable y el respetable. Y para que los invites, para que los incentives a ir al teatro, para que vayan, para que puedan permearse del teatro. Y, ¿por qué no? Como decíamos, delante poder devorar teatro, que es una disciplina artística tremendamente cautivante. Bueno, primero quiero agradecer a ustedes, a Radio 45 Sur, por todo el apoyo que han brindado, como en la difusión de esta iniciativa. Está también corriendo el video resumen de este proyecto en particular, que, como les contaba, cuenta con el apoyo y el financiamiento, ¿no es cierto?, el gobierno regional de Aysén, a través del 8%, y está corriendo en este video resumen, así que para que los vean. Está en nuestras redes sociales, ahí lo pueden ver. Exacto, está en las redes sociales de Radio 45 Sur, así que, para que lo vean, porque está muy bonito, para que conozcan todo este proceso, los alcances de esta iniciativa. En el fondo, lo que se busca, no es solamente un taller o tres talleres, en el fondo, la idea es que aquí queden instaladas capacidades. Si yo necesito hacerme una nueva máscara, yo ya tengo la técnica, y ya tengo como ciertas nociones, al menos básicas, de cómo poder crear un personaje con máscara. Entonces, la idea es de que vaya creciendo también la escena local, que podamos incorporar, que esto no quede aquí. Que, en el fondo, posibilite, ¿no es cierto?, como la profesionalización también de quienes trabajamos en el área, y que estamos aquí sin muchas posibilidades de acceder. Y, bueno, también, como invitación, o sea, las artes escénicas no son nada sin el público. De pronto, como público, no se da cuenta de todo lo que hay detrás, pero cada obra tiene una cantidad infinita de ensayos, tiene una cantidad infinita de colaboradores distintos, desde la creación del vestuario, de la iluminación, la propuesta como de diseño integral, universo sonoro, quienes operan, montaje, etc. Es gigante, es gigante. Entonces, todo eso es de un profesionalismo tal, y de un esfuerzo y dedicación tan grande, que sin el respetable público, sin ese aplauso, esos esfuerzos se hacen vanos. Entonces, creo que es muy importante en esta región, donde de pronto reclamamos harto la falta de actividades, que, bueno, que cuando éstas sean, participen, conozcan más también, y derriben todos sus prejuicios. Bien. Hemos conocido un poco más de lo que trata también las artes escénicas, y de cómo, no es cierto, se está desarrollando aquí en la región. Una apreciación tremendamente interesante. Muchas gracias, Verónica, por haber venido. Muchas gracias a ti, Andrés. Que estén muy bien. Y recuerden, seguidnos, ¿no es cierto?, en nuestras redes sociales, ¿no es cierto?, Facebook, Twitter, Exo e Instagram, Radio 45 Sur, en nuestro canal de YouTube, arroba Radio 45 Sur, y por supuesto, visiten nuestro portal de noticias y nuestra red web en www.radio45sur.cl Muchas gracias, y hasta otra oportunidad.